El reemplazo de rodilla al que se sometió en la década de los 2000 Hammy Spears, derivó, hace un par de meses, en un grave problema de salud. De hecho, se reveló que el hombre de 71 años estaba gravemente enfermo por lo que tuvo que someterse a diversos tratamientos en distintos hospitales, incluyendo un centro para pacientes con enfermedades infecciosas. Incluso, trascendió que había perdido más de 10 kilos. Se sometió a un reemplazo de rodilla y contrajo una terrible infección, reveló una fuente cercana en aquel momento. Ahora, se da a conocer que, hace un mes, al padre de Britney Spears le amputaron una pierna, lo cual ha ocasionado que este hombre esté devastado psicológicamente, asegura el medio estadounidense TMZ. Y si bien, los médicos intentaron mejorar su condición realizándole cinco operaciones, no lograron mejoría y se vieron obligados a retirar el miembro afectado. Según se ha mencionado, a la condición emocional comprometida del hombre por esta pérdida física, se suman las declaraciones en su contra que realizó la cantante en su autografía titulada The Woman in Me. Cabe mencionar que Hammy también ha tenido una lucha de años contra el alcoholismo que padece, de hecho, tras perder la tutela de la famosa. Tuvo un intento fallido en rehabilitación para luego irse a vivir con su hija menor Hamielina Luisiana. Estados Unidos, mucho se ha especulado si la intérprete de Taafzik podría buscar un acercamiento con su padre ahora que ha logrado estrechar nuevamente lazos con su madre Lynn Spears. También ha tenido acercamientos con sus hermanos Brian y Hamielin. De hecho, hace unos días, la famosa dio a conocer una imagen donde se le veía acostada al lado de su progenitora tras celebrar su cumpleaños número 42. Sin embargo, todo parece indicar que, de momento, el acercamiento Hammy Spears no se llevará a cabo, aunque TMZ te informó que la artista podría estar interesada en ayudarlo económicamente. Britney está en un viaje de curación, pero una reconciliación con Hamielin no está en las cartas, expresó una fuente al mismo medio. Hasta el momento, Britney Spears no se ha pronunciado sobre esta situación. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.